No permita que se retroceda en los derechos conseguidos. En los avances nos encontrará al lado, para apoyarlo. En los retrocesos nos encontrará enfrente, para frenarlo. Y en la lucha estaremos unidas, como en esta etapa anterior, sin importar nuestra posición. Ha sido un orgullo trabajar para mi ciudad y renovar hoy ese compromiso. Seguiremos trabajando contra la violencia machista, LGTBIQ+, defendiendo los servicios públicos, el bienestar social, la salud mental, la cultura accesible y de calidad, la educación y la clase trabajadora. Espero que aunemos esfuerzos para apoyar a nuestra universidad, reivindicar el tan necesario plan de reindustrialización en las administraciones donde sea necesario. En definitiva, luchar por nuestra ciudad, nuestros derechos y deberes, por el empleo y la dignidad de todas y todos los linarenses. Porque fueron somos, porque somos serán. Enhorabuena a los nuevos miembros de esta corporación. Quisiera dar la gracia, en primer lugar, a mi familia, por apoyarme, aguantarme y ayudarme en esta andadura política. Gracias a todos, al equipo de trabajo, candidatos, a todos los que habéis confiado en vos. No vamos a defraudar. La población nos ha elegido y, por ello, tenemos la enorme responsabilidad de representar los intereses de nuestros vecinos y así será. Aquí hemos venido a servir. No nos mueve otra vocación que la del servicio a España y, por ende, a Linares. Vamos a trabajar sin descanso para contribuir a mejorar nuestra ciudad. El camino hasta llegar aquí ha sido duro, pero se ha logrado, pese a las dificultades que hemos tenido, para que nuestro mensaje llegue sin tergiversar a la población. Estamos seguros que, cuando vean el trabajo, muchos son los que se unirán al proyecto. No vamos a defraudar. En vos nos caracterizamos por decir lo que hacemos, hacemos lo que decimos y así será. Vamos a proponer, contribuir, apoyar toda iniciativa que dé prosperidad a Linares y denunciaremos toda actividad negativa para nuestra ciudad. Estamos al lado de los linarenses, escuchando y estudiando propuestas para mejorar Linares. Somos personas comprometidas con nuestra ciudad y, por lo tanto, para el desarrollo y prosperidad de Linares. Aunque algunos viertan falsedades sobre nosotros. El tiempo nos está poniendo a todos en su sitio. Aquí estamos para servir por y para Linares. Muchas gracias y viva España. Le deseo muchísima suerte, señora del Olmo, créame, y creo que usted lo sabe, alcaldesa de Linares. Once meses de trabajo hemos conseguido dejar una ciudad mejor de lo que nos encontramos. Le deseo eso. Le deseo eso. Yo sí le deseo eso. Que usted también, dentro de cuatro años, deje una ciudad mejor de lo que se la va a encontrar. La gestión que usted haga será el éxito de todos los linarenses. Y ahí va a encontrar al PSOE, va a encontrar a este grupo municipal. Ahí sí vamos a estar. A mí me hubiese encantado que conmigo, con mi equipo de trabajo, con mi equipo de gobierno, hubiesen apoyado y trabajado desde la oposición como lo vamos a hacer nosotros. Y lo demostraremos, juntos y por esta ciudad. Nos va a tener a su servicio siempre que quiera, y siempre que quiera llegar a acuerdos. No cometan los errores del pasado. Se lo dije personalmente y se lo digo en su investidura. Confíe en la fórmula que hemos instaurado de contar con todos, no dejar a nadie al lado. Le puedo decir y asegurar que esa fórmula funciona. También contar con los ciudadanos. Representará a Linares, lo representará en todos sitios. Pero no olvide que la oposición, los 13 miembros de la oposición, representamos a esa otra mitad de Linares que no está en el equipo de gobierno. Solo por eso deberá de respetar el trabajo de cada uno de los miembros de la corporación. Y con eso, tengo usted seguro que tendrá un éxito y su éxito será el de todos los linarenses. Solo así, créame, contará con el trabajo de mi equipo y el mío personal. Gracias por ver el video.